Economía y Finanzas Con Lorenzo Martínez Vargas Ante participantes de la Comisión Sonora Arizona, Arizona México, el Secretario de Economía, el de Alfonso Guajardo Villarreal, afirmó que el Tratado del Libre Comercio para América del Norte se puede potencializar, fortalecer, agregarle nuevos modelos de ambición, pero no nos equivoquemos, dijo. No destruyamos el gran valor que hemos creado para Arizona, para Sonora, para Estados Unidos y para México. Resaltó que no habrá momentos más críticos para mantener este diálogo porque el futuro de la relación Estados Unidos-México está también en las manos de la gente que vive en las fronteras. En el mundo de hoy compiten regiones integradas y no países individuales. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.